Hoy falleció uno de los grandes del cine y de la televisión mexicana. Así lo dieron a conocer, mediante una publicación en Facebook, los familiares de Javier López Chabelo. Falleció a los 88 años de edad por complicaciones abdominales. Y sus familiares piden orar por su descanso y que les den la oportunidad de pasar en paz el duelo que embarga a toda la familia de Chabelo. ¿Pero quién fue Chabelo? Bueno, Chabelo nació en 1935 en la ciudad de Chicago, hijos de padres mexicanos. Y cuando tenía 9 años, su familia decide regresar a la Ciudad de México a vivir, precisamente en La Condesa, muy pegadito a la Fuente de las Ibeles. Debido a que Chabelo tenía la nacionalidad americana, el ejército lo reclutó durante 3 meses para prestarle el servicio militar. Fue padre de 3 hijos, casado con una actriz cubana. Pero a todas estas, ¿de dónde sale el nombre de Chabelo? Este nombre surgió cuando él estaba presentando un programa en Televisa, donde en una de las tomas, el locutor le pide al Chabelo que lea un chiste que se vendía en libros, el cual hablaba sobre un niño que tenía el mismo sobrenombre, Chabelo. Cuando Javier López lee ese libro, simula la voz del niño. El locutor le usó tanto la interpretación que tiempo después sacó su propio programa con Chabelo como conductor, La Familia de Chabelo. Este programa tuvo tanto éxito en la televisión mexicana que estuvo durante medio siglo, o sea 50 años en la televisión. Hasta siempre mi cuate, hiciste muy feliz a muchas familias mexicanas.